¿Qué es el desafío de Juan Martín? Hablar de la cocina de Montevideo, evidentemente que es hablar de cocina traída y hecha por inmigrantes. Es una... hay toda una conjunción de sabores, de recuerdos, de experiencias que bajaron de los barcos en un momento, sobre todo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que forman un poco la identidad de la ciudad. Entonces, más que buscar esa materialidad, hay que buscar un poco el sentido simbólico de lo que significan esas cosas. Eso es por lo menos el pensamiento que tenemos en nosotros. Entonces, vamos a intentar romper con... quizás con ese folclore básico que hay, sin dejar de pensar, sin dejar de tener en cuenta toda una cantidad de valores que hacen a la identidad, que hacen al sabor de una ciudad cuando se sienta a la mesa a comer. Vamos a trabajar sobre dos elementos. Esos dos elementos son elementos que hemos mirado, que hemos analizado, que hemos buscado. Y los hemos encontrado en un sinfín de lugares, en un sinfín de bares, en un sinfín de restaurantes pequeños y en un sinfín de hogares. Uno de ellos son las lentejas. Y por el otro lado, vamos a tratar de hacerle un homenaje, un humilde homenaje a los productores del país, incluyendo el cordero en este plato. El cordero para nosotros significa... significa fiesta, significa encuentro. Generalmente cuando nos juntamos a la mesa a comer y hay un cordero, evidentemente que significa encontrarse con la familia, encontrarse con amigos. Entonces, eso es un poco lo que vamos a hacer. Y la idea, con Juan Martín la planteábamos, no sé qué te parece, Juan. Era lo que hablábamos, estuvimos conversando acerca de este plato. Lo que tú decías, de colocar dos brazuelos de cordero. Cuando hablamos de brazuelos de cordero, estamos hablando de un corte que habitualmente se consideran cortes de tercera calidad. Y lo que vamos a tratar de hacer es reinventarlo y darle un valor, un gran valor a nivel de cocina. Por otro lado, vamos a trabajar con dos brazuelos para trabajar con dos texturas en las lentejas. Acá Juan Martín me dibuja y me marca. Estas son las lentejas en cocción tradicional, ¿verdad? ¿Tradicional por acá? Sí, es una cocción a lo que llamamos tradicional, el clásico guiso de lentejas que todos conocemos. Bueno, decidimos eso por un tema de tradición y es lo que se encuentra, como decía Momo, en todos los bares. Y también, de repente, uno en la casa de su abuela, si lo recuerda, también puede encontrar un clásico guiso de lentejas. Exacto. Lo que vamos a hacer va a ser buscar por ahí una presentación diferente, vamos a buscarle texturas diferentes. Y por otro lado, las mismas lentejas, tú me hablas acá de una crema de lentejas. Cuando hablamos de una crema de lentejas, ahí sí vamos a texturar, vamos a cambiar un poco la textura. Vamos a mantener el sabor, pero vamos a cambiar un poco la textura. Y luego vamos a usar vegetales, vegetales de la huerta, vegetales de las huertas que a Montevideo la nutren permanentemente en todo su cordón urbano. Bueno, entonces por ahí es que vamos a ir con este plato. Vamos a empezar a ir a cocinar y mientras vamos cocinando les vamos a ir contando un poco de qué se trata esto. Yo creo que lo primero que debemos hacer es empezar por el guisado, ¿verdad? Y llevando el brazuelo a cocinarlo un poco. Vamos acá. Yo lo voy a ir calentando acá atrás. Esto aquí. Y voy a subir el fuego para que vaya tomando textura. Bien. ¿Cómo voy a guisar? Como estamos acostumbrados en el hogar de cada uno. Voy a comenzar con aceite. ¿Sí? Por ahí. Voy a dar un poco más de tenor de fuego. Bien. Eso es. Y voy a comenzar con un guisado clásico. Esto vamos a ir en vivo, así, cocinando. Comienzo con la cebolla. Y voy a cocinar, agregar un poquito de sal para cocinar por extracción. La sal lo que me va a permitir es extraer un poco de jugos. Ahí va. Este sartén va a ir calentándose y va a tomar temperatura. Por acá creo que debo de tener algo de ajo, ¿verdad? Sí, señor. ¿Sí? Está por acá. ¿Lo tenés adelante? ¿No? ¿No? Vamos a ver. No, no lo tengo. Cuatro de la vez. Necesito que se comience a templar. Perfecto. Por acá. Aquí vamos a buscar sabores tradicionales. Sabores que nos recuerden sabores totalmente domésticos. Ya. Eso es. Comenzamos con fuego suave y luego vamos a ir subiendo la nota. ¿Viva? ¿Suaves? Capaz que está bueno aclarar, Momo, que lo que mantenemos, además de los ingredientes, son las técnicas tradicionales, ¿no? Exactamente. Las técnicas de cocción que se usaban en ese entonces, digamos, cuando el descenso de los barcos y lo que hoy se maneja también en determinados restaurantes o bares, que es mantener la técnica además de los ingredientes. Exactamente. Vamos a buscar y ir hacia el mismo sabor. Así que vamos. Por otro lado, el brazuelo de cordero es una carne que tiene una textura con muchísimo colágeno, un gran contenido de colágeno. Eso nos va a aportar un gran brillo en la salsa y nos va a aportar una tersura en boca que es muy interesante. Lo que sí necesitamos es una cocción larga. Esa cocción la realizamos en vino, en un fondo oscuro y con vegetales. Y eso es lo que de ahí vamos a buscar lograr una salsa, una salsa oscura, una salsa con el aroma del vino. Porque aquí lo que quiero rescatar es todo el aroma del cordero y del vino. Un poquito más acá. Eso es. Por ahí. Y por último, lentejas. Las lentejas pequeñas, unas lentejas como las que usaba mi abuela. O sea, no la lenteja grande, sino la pequeña. Voy a agregar un poco más. Voy a agregar un poco de sal, algo de pimienta. Y ahí voy. Vamos a agregar maíz. No de la forma tradicional, sino que lo que hicimos fue previamente asarlo para darle una nota dulce y una nota de humo a toda la preparación. Y por último, una de las cosas que nos marca la llegada de la primavera, cuando empiezan a llegar los guisantes frescos. Arbejas. Arbejas. Exacto. Sí, sí. Va a aportar sabor, nos va a aportar color. Listo. Y lo voy a... Si te parece bien, Juan, lo voy a mojar con un poco de fondo oscuro. Bien. Para... Fondo que aclaremos que se sacó de la cocción del barco. Exacto. Este es el mismo líquido de la cocción del cordero. Ahí vamos. Esto es lo que nos va a ayudar. Va a ser a unir todos los sabores. Ahí va. Eso es. Bien. Ahí vamos. Por acá. Tengo los brazuelos que ya se están calentando, tomando texto junto, color. Y lo es esto. Vamos a buscar un plato para compartir, un plato de integración. Bien. Acá tengo todos estos vegetales previamente y exactamente, las chanchitas. Tengo acá contigo. Esto lo voy a dejar que se me caliente acá. Eso es. Y ahora voy a necesitar montar. Juan Martín, ¿vos tenés ahí la crema? Sí, señor. Perfecto. Lo que tenemos acá son las arvejas. Las arvejas que ya tienen una textura cremosa al estar procesadas y las vamos a ir emulsionando con un poquitín apenas de crema de leche. Ahí. Bien. Ponemelo en azoté y ya vamos. Por otro lado, más vegetales. Los mismos vegetales que generalmente nos integran los guisados. Están calentando. Listo. Y acá. Eso es. Sí, acá. Sí, lo ves. La textura es cremosa, pero el sabor que permanece es el de las lentejas propiamente dicho. Vamos, ¿querés que vaya salteándote los vegetales acá? Sí, pero estoy dejando que levanta temperatura para que me dore un poquito. Y bueno, nada, no puede faltar. Nada, no tengo pimentón. A ver. Es triple F. Así es. Ahí. Perfecto. Y esto lo voy a reservar un poco para que no se me pase. Vamos bien. Ahora sí. Eso. Listo. Y yo me voy para las chauchas. Y yo me voy a reservar un poco para que no se me pase. Y por acá. Ahí vamos. Por otro lado, vamos a tener unos vegetales que los vamos a cocinar. Le vamos a dar un toque de horno. A ver, dame, dame esa sartén. Venga. Listo. Juan Martín, básicamente creo que tenemos casi todo. Casi todo. Solamente me falta rectificar temperatura por acá. ¿Sabes? Vamos, si querés, con la salsa que hicimos con la reacción. Perfecto. Este. Ahora acá. Noto del poder. Ahí vamos. Y voy a emulsionar, a dar brillo al final de la salsa. Eso es. Y bueno. Y acá vamos a ver los elementos para terminar. El horno, dale todo el tiempo del mundo porque a eso le falta la temperatura. Vamos a ir dejándolo todos los elementos. Con el polo vamos a terminar el trato. ¿Ves? Vemos por acá unos brotes que son justamente brotes de lentejas. O sea, es el mismo producto, el mismo elemento, que actúa de otra vez de una diferente textura. Acá. Bien. Acá tengo un cilitos. ¿Qué nos falta, Juan? No. ¿Tiene todo? Todo pronto. Sí, señor. Listo. Entonces, voy a necesitar, te voy a pasar por ahí, para los brazuelos. ¿Te parece bien? Bien. O los, vamos a reservarlos en un GN o... Ah, está. Perfecto. Ahí. 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 Vamos a comenzar a armar el plato. Vamos, ¿con el primero? ¿Pero es calla con el guiso o con la crema? Voy entonces a poner la base de guisado. Listo. Ahí va el colchón para el primero. Vamos con los vegetales, baby. ¿Querés como...? Perfecto. Voy con los baby. Necesito. Ahí. ¿Y tenés el otro? Sí, señor. Vas a verlo. No, acá. Aquí está. Y se lo tiro ahí. Apoyá si querés, que trabajamos juntos. Quizás reservamos alguna para luego colocarle en el... Voy a ir dando referencia por acá. Bien. ¿Esta es la crema? Sí, señor. Te estoy dejando un poco de espacio. Vamos a dejarlo, abrirlo por ahí. ¿Te parece? Ahí. Eso. Un poco más. Eso. Genial. Ups. Esto está muy tierno. ¿Tenés un taco de zapallo por ahí que me puedas prestar? Sí, señor. Ya te lo llevo. Dale. Genial. Me lo apoyás vos, a ver. Ojo. Sí, sí. Genial. Eso es. Genial con unos tomates asados. Él se acomodó en su lugar. Ahí. Ahí. Genial. Apenas un toque del sabor amargo de los brotes. Yendo por ahí. Un poco de aroma de tomillo. Genial. Genial. Flores de romero. Lo clásico de siempre, terminarlo con un poco de cebolla de verdeo picada. Y por último, una salsa de vino tinto. Que va a dar brillo. Lo voy a terminar con un poquito de sal de mar. Lo que intentamos hacer, ustedes después nos comentarán si lo logramos. Es, con los mismos ingredientes, con los mismos ingredientes que usamos habitualmente en la mesa de nuestros hogares. Con los mismos ingredientes que nos han aportado todas las personas que hacen la identidad de esta ciudad día a día. Hacerlo, homenajearlo de esta forma. Cordero, lentejas, vino. Y es un poco la unión de elementos que consideramos que forman parte de cuando Montevideo se sienta en la mesa. Esa es la idea. Y me parece que para acompañarlo, nada mejor que un vino de la cepa emblemática. Eso. Un buen tanat. Que lo va a acompañar de maravillas. Así que, ¿le vamos? ¿Tenemos pan? Tenemos. También. El otro elemento que no puede faltar en una buena mesa de Montevideo es una buena barra de pan. Porque a veces hablamos de los feriantes, hablamos de los productores y a veces nos olvidamos que Montevideo es una de las ciudades con la mejor panificación de toda América. Existen excelentes panaderos. La tradición de la panificación en Montevideo es muy buena y me parece, consideramos que vale la pena resaltarla. Este es un pan artesanal que también hace un poco homenaje a todas esas familias que trabajan y trabajan muchísimo día a día preparando el pan para que llegue caliente a la mesa. Entonces, este es un poco nuestro humilde homenaje a la mesa de Montevideo. Así que, los invito a disfrutarlo y a compartirlo. Gracias.